¡Aplausos! Y allí, entre olas inmortales, deja claro que hay quien más anda Y allí, no hay más ruido que el que sopla si las nubes se levantan Y ese cielo anaranja, que a mí me acelera el alma La razón de mi alegría y el solar de mi garganta Y aunque ahora la viviera la mejor del mundo entero Yo no digo que tan solo sea mía Pero yo, pero yo, mi primero Gracias, tierra mía Gracias por parirme de carretero Migo a Dios para mi barrio Ese barrio convertido en fumero Numero en serpentina, serpentina en careta Careta en febrero, febrero en cumpleaños Hay Dios mío que pueda volver Volver a la que ya no quiere De caleta, de caleta en familia De familia en la arena Y la arena robando bajo manto de estrella Haciendo brillar Y caleta y su puente cana Y caleta y su puente cana Que vuelva con ilusión a que Dios ya vale Y la cara loca de pisar tu manera Que vuelva para cantarte por carnavales Y que no se muera nunca nuestra cantera Pido a Dios para mi barrio Ese barrio convertido en fumero Numero en serpentina, serpentina en careta Careta en febrero, febrero en cumpleaños Hay Dios mío que pueda volver Hay Dios mío que pueda volver ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Y cuento los aloquines Desde la puerta de la cadena Hasta el puente cana Soñando con darse un beso Catalina y Sebastián ¡Catalina y Sebastián! ¡Catalina y Sebastián! ¡Catalina y Sebastián!